Peleando Y así nos acostumbramos lo más bien nos entendemos Que el día que no peleamos a ese día llegamos Me parece que estoy preso cuando no pelea conmigo Sinceramente despiso que ya me hace falta eso Si ella no empieza yo empiezo hasta que nos he enredado Peleando nos acostamos y peleando amanecemos Y el día que no peleamos a ese día llegamos Y en medio de ese tormento quien se puede imaginar Que no podemos estar separados ni un momento Cualquiera sin fundamento diría que nos odiamos Más yo creo que peleamos de tanto que nos queremos Que el día que no peleamos a ese día llegamos Así como hemos mezclado el coraje y el amor Yo creo que es lo mejor de todo lo que he probado Porque nunca hemos fallado en el tiempo que llevamos Y así la dicha encontramos en la forma que lo hacemos Que el día que no peleamos a ese día llegamos A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí Un cristiano le llora acá, a mi mujer me gusta fatal Le dijo nuestro destino y será por siempre pelear A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí El fruto de nuestro pleito, digo que nuestro amor Se llamará nunca pleito y será un gran volteador Dejenme pelear, peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí Hasta el agua que se tome será producto de un pleito De un rayo con una nube que hace pajaro y el cielo abierto Dejenme pelear, peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí Cuando no encuentre con quien pelear Busca el pleito, se siente mal Para yo de lo contento, con él me voy a pagar Dejenme pelear, peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí